... Esta tarde no dejaremos el paraguas en ninguna provincia de Castilla y León... ...porque continuará lloviendo... ...además hay aviso amarillo por fuertes rachas de viento... ...en todas las provincias de la comunidad... ...mañana continúa la inestabilidad en Castilla y León... ...se mantienen las precipitaciones aunque ya más débiles y dispersas... ...amanecerá con registros negativos en algunas provincias como León y Ávila... ...y el viento empezará a perder fuerza... ...comenzamos un repaso más detallado en la provincia de León... ...el jueves se presentará con cielos cubiertos... ...con probabilidad de lluvias dispersas en casi toda la provincia... ...principalmente por la mañana... ...pueden caer algunos copos en la cordillera Cantábrica... ...las temperaturas mínimas bajarán con valores negativos... ...en Palencia lloverá también aunque ya de forma más débil y dispersa... ...y sobre todo en las zonas de montaña... ...sube la cuota de nieve y se mantienen las temperaturas... ...amanecerá con heladas débiles... ...y las temperaturas alcanzarán los 10 grados en algunas zonas... ...11 por ejemplo en Dueñas o Palencia Capital... ...también en Burgos el día estará nuboso con precipitaciones débiles... ...dispersas y principalmente en la primera mitad del día... ...y en las zonas de montaña... ...las temperaturas mínimas bajan con valores que apenas alcanzan... ...los 10 grados... ...10 y 1 en Burgos Capital... ...también lloverá en Soria en toda la provincia... ...sobre todo por la tarde y bajará la cota de nieve hasta los 1.200 metros... ...a primera hora hará bastante frío con valores de 0 grados en muchos puntos... ...en el resto el día tendrá registros que llegarán a alcanzar los 14... ...en Segovia también lloverá aunque será de forma dispersa y solamente por la mañana... ...algo más en las zonas de montaña... ...las temperaturas se mantienen sin cambios... ...los termómetros marcarán valores negativos de hasta menos 2 grados... ...y las máximas podrían llegar a 12... ...12 y 1 en Segovia Capital... ...en Ávila se alternarán las nubes con los claros... ...sobre todo en el norte y el este de la provincia... ...las precipitaciones no serán muy abundantes y lloverá principalmente por la mañana... ...en cuanto a las temperaturas apenas hay cambios... ...amanecerá con valores bastante bajos y heladas débiles... ...amanecerá bastante nuboso en Salamanca... ...y lloverá de forma dispersa y más en zonas de montaña... ...por la tarde estará cubierto pero ya apenas lloverá... ...las temperaturas mínimas bajarán un poco con valores negativos en algunas localidades... ...las máximas suben ligeramente... ...se repiten los iconos de nubes y precipitaciones en Zamora... ...aunque ya más débiles... ...el viento soplará más flojo y las temperaturas cambian ligeramente... ...principalmente las mínimas que bajan hasta los 0 grados... ...en Sanabria hará más frío con 4 grados bajo cero, las máximas... ...cielos encapotados también en la provincia de Valladolid... ...lloverá sobre todo por la mañana y más al norte... ...amanecerá el día con heladas y las temperaturas serán bajas de hasta menos 2 grados... ...por ejemplo en Medina de Río Seco... ...las máximas superan los 10-11 grados en Valladolid capital... ...el viernes volverá el tiempo estable y las temperaturas se empiezan a remontar... ...ni rastro de precipitaciones en todas las provincias de Castilla y León... ...la cota de nieve alcanzará los 1.200 metros... ...y las nubes tenderán a desaparecer por la tarde... ...el hará por la mañana y las temperaturas empezarán a subir... ...la estabilidad se mantiene el fin de semana... ...el sábado será un día bastante soleado aunque no se descartan... ...precipitaciones débiles y dispersas sobre todo en el norte de la comunidad... ...el domingo el panorama será similar aunque los cielos estarán nublados... ...en el norte de Burgos y allí podría llover con cierta intensidad... ...en el resto del país mañana jueves aún estará presente la potente borrasca Laura... ...que ha sido la encargada de dejar estas lluvias y los fuertes vientos... ...en casi todas las provincias... ...estará bastante soleado en Levante y en el sur del país... ...pero lloverá aún con cierta intensidad en todo el norte... ...especialmente en Galicia donde las temperaturas bajan de manera generalizada... ...para finalizar les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías... ...en nuestros perfiles en las redes sociales. Joseba del Valle quiso mostrarnos este paraje en Revenga en Segovia... ...donde las cigüeñas reposan en unos árboles que ya están preparados... ...para la primavera. Los castaños que en tantas fotografías hemos visto estos días... ...decoran la imagen que nos envía Marco Antonio Rojo... ...con Valencia al fondo. En la imagen de Olalla Ortega en Puerto de Oncala, en Soria... ...son los molinos eólicos quienes embellecen este atardecer. Y por último, Óscar Molina nos muestra la escasa nieve... ...que no quiere dejar el paisaje en Cardaño de Arriba... ...en la provincia de Palencia. Gracias a todos.